En principio estamos en el armado de la feria, de la etapa distrital de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología. La verdad que estamos muy contentos por la enorme convocatoria que ha tenido. Pensá que los 63 proyectos que hay exponiéndose aquí constituyen, como bien digo, la etapa distrital y todavía faltan otras etapas. Así que bueno, tenemos la participación de escuelas primarias, escuelas secundarias, obviamente escuelas técnicas y también se ha sumado el Conservatorio de Música Ernesto Mogávero y dos instituciones de la modalidad de adulto, la CEPA de primaria. Así que consideramos que está dentro de los objetivos que perseguimos, fundamentalmente el de participación y constituye una importantísima instancia para que las escuelas puedan mostrar lo que cotidianamente hacen, los proyectos que se desarrollan, porque aquí uno ve la gestión curricular de una institución, cómo se trabaja, cuáles son las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se llevan, y en este caso en relación a las ciencias y a la investigación. También lo interesante creo es la relación que tienen entre escuelas públicas, privadas, de un barrio, de otro. Exactamente, aquí hoy tenés gestión estatal, hay inclusive una escuela que participa con el programa Patios Abiertos, que es la primaria 22, o sea que hay un vínculo, hay una articulación, hay un trabajo conjunto, y además da la posibilidad de que se conozcan unas y otras, conozcan qué trabajos están haciendo, llevando adelante. Bueno, hoy se van a poder conocer los 63 proyectos, ¿cuándo se van a elegir los que van a pasar a la próxima instancia? Bueno, hoy están los evaluadores, de los cuales te voy a hablar con mayor pertinencia, Maxi, están los evaluadores aquí, que pasarán, están por están, a dialogar con los estudiantes, y después se hace una etapa, no creo que se anuncien los resultados hoy, pero como te digo, Maxi, te va a poder decir mejor eso. Bueno, y también se ve muchísima emoción, digo, encontrarse en esta etapa post-pandemia también es interesante. Es, vamos recuperando rituales, le decimos nosotros, ¿no? Que habíamos perdido, este, tenemos este primer ritual que es Feria de Ciencia, así como lo tuvimos en el inicio del ciclo electivo, después ya va a venir Parlamento, Consejo Deliberante Estudiantil, claramente estamos felices de volver a encontrarnos en la presencialidad, este, en post-pandemia, por llamarlo de alguna manera.